Módulo académico de aprendizaje introducción a la tecnología unidad 1 elementos y relaciones de la logística del transporte en esta unidad se hace una distinción de los elementos y relaciones de la logística del transporte con relación a los conceptos básicos en logística y distribución el transporte de carga y de pasajeros tipos de carga y vehículos además el manejo de mercancías empaque embalaje estibado según las modalidades de transporte nacional e internacional ahora bien entendemos la logística y distribución como el proceso de planificación el control de movimiento físico de materiales productos terminados desde los lugares de fabricación hasta los sitios de consumo cuyo propósito es el aumento de la competitividad de bienes y servicios a través de la optimización de los niveles de existencias de las mercancías mediante un sistema de transporte eficiente que cumpla los tiempos de entrega pactados por sus clientes partiendo del tipo de vehículo en función del transporte general cadena de frío grandes sólidos y líquidos masivos los cuales determinarán su empaque embalaje y estibado permitiendo la prestación del servicio logístico que cumple con los estándares de calidad es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación que servirán para desarrollar aptitudes en relación con la logística y distribución de carga a partir de lo anterior los contenidos tratados en esta unidad ayudan a que usted de respuesta a preguntas como cuáles son los conceptos básicos en logística y distribución cómo se clasifica la carga cómo es el proceso de embalaje empaque y estibado de mercancías entre otros como futuro tecnólogo en operación integral de transporte podrá establecer criterios y valor parámetros para distinguir los elementos y las relaciones logísticas en condiciones reales prácticas profesionales o simuladas que se emplean en el mundo productivo por lo tanto la pertinencia del aprendizaje se verá reflejado en lo que sucede en las empresas del sector transporte especialmente aquellas vinculadas con los movimientos de carga y